La diferencia en relación a lo que estaba vigente hasta el 31 de julio es del 6,4% en el precio de la energía sin subsidio aplicado. Ese precio de la energía nosotros luego lo trasladamos a tarifa usuario final. En este caso, quienes hoy han perdido el régimen de subsidio son los grandes usuarios, grandes usuarios que contratan más de 300 kilovatios de potencia, grandes industrias en la provincia, son alrededor de 400 usuarios, y los usuarios residenciales de nivel 1, que son los usuarios residenciales de mayor nivel de ingresos. Ahí nosotros tenemos aproximadamente un 34% del total de los usuarios de la provincia que están en ese nivel dentro del registro de subsidio. Trasladado a tarifa final, ese impacto ronda en el orden del 4,5%, dependiendo, para los usuarios residenciales, dependiendo del nivel de consumo. Para los usuarios de nivel 2, que son los de bajo nivel de ingresos, y usuarios de nivel 3, ingresos medios, entre estos dos categorías de usuarios, tenemos el 66% de los usuarios. No hay modificación en el precio de compra de la energía, pero hay un impacto en tarifa final que tiene que ver con algún ajuste que han hecho en la compra de energía para el umbrado público. Ese impacto estaría en el orden del 2%, aproximadamente, para estos segmentos de usuarios. Siempre estos precios de generación están expresados en dólares, con lo cual están sujetos al tipo de cambio del momento en el cual se sancionan las resoluciones. Era esperable, digamos, que para esta etapa, o este segundo trimestre de invierno, existiera este ajuste en función de las variables que hay en juego. ¿Puede llegar a haber algún ajuste más en lo que resta del año? El estacional de verano arranca el primero de noviembre. Es decir que para esa última semana de octubre, el primero día de noviembre, deberíamos conocer el precio. Como digo, normalmente en dólares el precio de la generación para la estación de verano baja, pero hay que estar atento a qué pase con el tipo de cambio en ese momento, y cómo se traslada y fundamentalmente cómo continúa el esquema de retiro de subsidio que hoy está vigente.